Oigan, les comentaba este caso de los tres pescadores. Miren, Dolores Rodríguez Herrera, que es el capitán de la embarcación, Víctor Manuel Martínez Trujillo y Martín Huastitlán Sánchez, zarparon el pasado 12 de enero de la playa Hamacas, en Acapulco Guerrero. Se dirigían en una lancha de nombre Genezaret hacia Tecpan de Galeana. O sea, rumbo a como así, estapa, digamos, ¿no? Pero el motor de la embarcación les falló y se quedaron a la deriva. Estaban metidos 20 millas náuticas. O sea, estaban fuera de la zona del alcance del teléfono celular. No había señal, pues. Entonces no hubo forma de pedir auxilio. Entonces se fueron metiendo más en alta mar. La corriente los fue llevando y se naufragaron. Estuvieron 15 días. En Acapulco, en los días pasados, hubo manifestaciones, marchas para pedir familiares de los pescadores, pues, que los buscaran. Y los buscaron, pero, pues, estaban bien metidos en el mar. En días pasados, a principios de este mes de febrero, pescadores de Puerto Ángel, Jorge Luis Stein Sánchez y Timoteo Contreras, salieron igualmente a pescar ahí frente a las playas de Puerto Ángel. Y a lo lejos encontraron la lancha de estos tres pescadores guerrerenses que estaban, pues, con su motor descompuesto y todos deshidratados, asoleados. Imagínense, 15 días en alta mar. Ahora, ¿cuál es el tema? Pues se quedaron sin agua y sin comida. Llevaban unos cuantos víveres. Este, tuvieron que... Este, muy interesante. Vamos a escucharlos a continuación. La voz de Dolores Rodríguez Herrera, del Capitán, porque dice, pues, comida hay. Pero el problema es que cuando no tienes agua, no puedes deglutir la comida. Fíjense nada más, ¿eh? O sea, no puedes deglutir pescado. Así que tuvieron que matar tortugas y tomar su propia orina. Escuchamos la voz del Capitán. 12 días, 10 días, sin probar agua. Por lo tanto, ya no pudimos masticar nada. Comida, el mar es bondadoso. Hay pescado. Pero sin agua no puedes tragar más el pescado, que te da tanta sed. ¿Eh? No lo puedes digerir. No lo puedes pasar. Entonces, tuvimos que sacrificar a las tortugas, ¿eh? Para poder sobrevivir. Y la orina también, ¿eh? Es un... Aunque uno lo crea. Y nunca perdimos la esperanza de regresar con vida. Y no nada más uno solo. Estuvimos siempre los tres, ¿eh? Yo lo meto por ahí. Apoyándonos. Qué historia, ¿eh? Qué historia. Qué bueno. Qué bueno que llegó a buen... Literalmente a buen puerto. Fueron rescatados por los pescadores de allá de Puerto Ángel. Que entre los pescadores son muy solidarios. Tuvieron que ir por ellos para remolcarlos, ¿no? Porque... Y bueno, después de darles atención, los trataron muy bien ahí en... En Puerto Ángel. Y ya están en Acapulco. Ya los recibieron allá sus familiares. Están sanos y salvos. Pero qué historia, ¿no? Y la verdad es... Estas historias de supervivencia son conmovedoras. Sacuden a cualquiera. Bueno. Estas historias de supervivencia son conmovedoras.